Mi nombre es Iván Vivas y soy el consultor principal de la compañía Vivas Logistics que está en Sidney, Australia. Con respecto a la calidad de los productos para importar a Australia, es muy importante saber que tienen que cumplir con las regulaciones de lo que sería el food stand. Gracias. 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 Los estándares, Australia y Nueva Zelandia tienen una cantidad de regulaciones, pero probablemente las más importantes son las que voy a detallar en este momento con algunos ejemplos. Los valores nutricionales y los componentes del producto son de extrema importancia y deberían ser tabulados de acuerdo a las regulaciones en estos estándares. En el caso, por ejemplo, de un tarro de vidrio en el que se traiga ají amarillo en salmuera, por ejemplo, tendríamos que tener una tabla en la que se puedan poner los valores fundamentales que están, como cuento en el estándar, con exactamente las medidas que se utilizan y estas son medidas del sistema internacional. Por otro lado, toda etiqueta para ingresar el producto a Australia tiene que estar escrita en inglés. Debe también tener una parte en donde diga de dónde proviene el producto, en el caso es el producto de Perú, obviamente, y generalmente para poderlo ingresar a las cadenas de venta al detalle es importante tener un código de barras. también. Tal como habíamos dicho anteriormente con respecto a los valores que se tienen que poner en las tablas de valores nutricionales, esta información tiene que venir de las fichas técnicas del producto. Las fichas técnicas del producto generalmente vienen elaboradas por lo que sería el departamento de control de calidad de la compañía de manufactura. Estas fichas técnicas deben tener toda la información con respecto al proceso de manufactura del alimento. Una de las cosas importantes también que se tienen que tomar en cuenta serían los códigos de los lotes producidos. Estos códigos de lotes son fundamentales porque a la hora de haber una revisión del producto que ya se encuentra en el mercado, estos códigos de lotes son los que determinan si el producto que tiene que ser revisado o retirado o puesto bajo la prueba, ese es el código que se necesitaría para buscar, encontrar y tener los alimentos a la mano. Además, junto con los códigos de lotes, también es importante tomar en cuenta que se debe tener una información referente a la fecha de manufactura y a la fecha de caducidad del producto, del tiempo de vida útil del producto en un anaquel. Y lo que esto significa es que la calidad del producto tiene que ser tal que por lo menos le permita a el que vende el producto al de tal en Australia lo pueda tener en un anaquel por un periodo que exceda, si se quiere, digamos, por ejemplo, unos 6, 8 meses. ¿Qué significa eso? Que el producto debería tener por lo menos entre 18 y 24 meses de tiempo de vida útil para que pueda circular alrededor de Australia y ser vendido al de tal. Con respecto al proceso de logística, los manufacturadores tienen que estar bastante familiarizados con el proceso de hacer las reservaciones de embarcaciones. Si en la mayoría de los casos, como se conoce, el comprador aquí en Australia pide los productos freight on board, F-O-B. En otras palabras, el comprador siempre está esperando que el producto sea puesto en un contenedor y sea puesto en una embarcación. El importador generalmente se encarga del resto, como el proceso del flete y el proceso de importación. Pero fundamental para el exportador, hay cuatro documentos que son importantísimos acá. El primero sería la factura comercial. La factura comercial tiene que ser una factura que preferiblemente esté en inglés y que la moneda que se utilice sea una moneda internacional. Generalmente se utiliza mucho el dólar americano, obviamente. Y aparte de la factura comercial que mencione cuáles son los artículos que se están importando, tiene que haber una lista de empaque. La lista de empaque tiene que tener enlace a la factura comercial con algún número. Y es el documento imprescindible para determinar qué es lo que se está metiendo dentro de un contenedor. Entonces, el número de cajas que aparece en la lista de empaque tiene que ser exactamente el mismo número de cajas si se hace una inspección aduanal aquí en Australia. Y, por otro lado, hay un documento que no es parte del producto, más bien es parte de los empaques que se utilizan que es necesario, bueno, digamos imprescindible en Australia, que sería la declaración de empaque. Ese es el empaque externo. Por ejemplo, si se utilizan tarimas o paletas de madera, las paletas tienen que estar fumigadas de acuerdo a los estándares NIMF, N-I-M-F 15, que prácticamente los identifican como paletas que han sido fumigadas y que pueden ser importadas sin ningún problema en Australia. Este es un documento que es fundamental. Sin ese documento se pueden crear problemas acá en Australia en los que las autoridades de cuarentena van a fumigar entonces no solamente las tarimas, sino el producto también. Y, bueno, el último documento que también es fundamental porque es el que determina prácticamente quién es el dueño de la mercancía una vez que está embarcada es el Bill of Lating, que sería esta carta que es la que determina qué es lo que se ha metido en el contenedor y que se encuentra en el barco. Y tiene que tener también, si se quiere, estar alineada con lo que se dice en la lista de empaque. Entonces, cuatro documentos fundamentales, la factura comercial, la lista de empaque, la declaración de empaque que requieren las autoridades australianas y el Bill of Lating. Una de las cosas importantes también, aparte de lo que fue la documentación de la que hablamos, estos cuatro documentos fundamentales, pueden haber otros documentos que requieran las autoridades de cuarentena, dependiendo del producto. El caso de semillas, por ejemplo, la quinoa, es muy importante tener el conocimiento de qué es lo que requiere la autoridad de cuarentena aquí, que generalmente es una declaración de manufactura y de empaque del productor. También, si por ejemplo se trata de semillas secas o preprocesadas, se necesita una declaración de manufactura. Todos esos detalles se pueden conseguir en el Departamento de Agricultura, Foresta y Pesca de Australia. Aparte de esto, probablemente la modalidad de transferencia de productos de Ecuador, de Latinoamérica a Australia, se hace por barco. Los puertos fundamentales de toda la costa oeste de Sudamérica pueden ser utilizados, ya que las navieras más grandes del mundo llegan a todos estos puertos. En Perú pueden salir del Callao o pueden salir del Puerto Paita, en el norte. Y se puede prácticamente hacer reservación con cualquiera de las líneas o las navieras que se encuentran disponibles y esta información se puede obtener a través de páginas de internet. La importancia que tiene el proceso de suministro continuo está de más decirlo. Es fundamental mantener el suministro de los productos con periodicidad. En otras palabras, el importador es el que da la cara en Australia para efectos de hacer muestra en las tiendas adetal de los productos peruanos. La falta de estos productos en los anaqueles por cualquier circunstancia, ya sean estacionales o por falta de producción o problemas de la línea de producción, van a afectar eventualmente al productor mismo. Una vez que haya un compromiso establecido entre un importador y uno de los exportadores en Perú, es importantísimo llevar a cabo y tener en cuenta que esos compromisos son de extrema importancia y se tienen que cumplir para que haya éxito en el negocio. No hay forma más clara de decirlo. En mi caso, como importador, yo necesito asegurar que los suministros que recibo, primero lleguen a tiempo y que yo pueda distribuirlos sin ningún inconveniente acá y de que se cumplan con los plazos que se han dado para efectos del proceso de manufactura, de importación y de seguir la línea de distribución acá en Australia. Entonces, muy importante es que los compromisos que se establezcan se cumplan. Eso es fundamental para desarrollar la confianza del importador en Australia y para que el importador no sufra las consecuencias de escasez de un producto que posiblemente se haya vuelto muy popular y que lamentablemente no se hallen los anaqueles por problemas que puedan existir en la línea. Los canales de distribución y de venta, principalmente en Australia, son los supermercados, de los cuales prácticamente puedo hablar de tres principales, que son tiendas de ventas de cualquier tipo de producto, tanto de alimentos como de utensilios de cualquier tipo. Y estos tres supermercados se van a conseguir prácticamente en todas las ciudades principales de Australia. Son tiendas de alto consumo, de alto alcance y el consumidor australiano tiende a utilizar esas tiendas para sus compras semanales o quincenales. Los canales que en mi caso yo he estado utilizando son algo diferentes porque estamos prácticamente en el segmento de consumo de productos de alta calidad. Los productos peruanos que hemos estado importando a través de la marca Latin Gourmet están direccionados a tiendas delicateses y también a verdulerías de alta calidad. Las verdulerías son en Australia tiendas que son muy importantes para la distribución de productos de alta calidad porque prácticamente allí se encuentran los productos más frescos del mercado. Y si al mismo tiempo los productos frescos del mercado están brindándonos a nosotros el soporte para atender en los anaqueles de esas tiendas, nuestros productos los mismos están, si se quiere, direccionados hacia ese segmento principalmente. Estas tiendas se encuentran en las urbanizaciones de más alto poder adquisitivo, digamos, en Australia, pero Australia posee una clase media bastante extensa que está prácticamente en todas las ciudades capitales y en otras ciudades más chicas que se encuentran en el interior del país. Y el alto poder adquisitivo del australiano permite que estos productos, que vamos a estar claros solamente por el proceso de manufactura que tiene que ser de alta calidad, el costo del flete que es tan lejos de llegar de Perú a Australia y además el proceso de distribución en un país tan grande como Australia, pues obviamente hace que el producto no sea, no compita pues en los mercados de alto consumo. Y si es, tengo la seguridad y eso es de ahí el éxito del producto, es que el consumidor de alto poder adquisitivo cuando quiere gastar en su producto, va y lo compra en las tiendas en donde nosotros los estamos vendiendo. Una de las cosas interesantes que cabe señalar es que hay una tendencia dentro de la población australiana, más que todo debido a los medios de comunicación que han estado haciendo una cantidad de programas dedicados a la cocina. Y vamos a estar claros, poco a poco los alimentos peruanos se han caracterizado, y se han visto acá en términos de la alta calidad y de la utilización de los mismos en preparación de platillos de alta cocina. Nosotros estamos haciendo, si se quiere, una penetración dentro de ese segmento de la gente que tiene el poder adquisitivo y que requiere de esos productos para preparar los diferentes platillos en un menú bastante diverso. Cabe decir y es importante de que Australia es un país súper multicultural y tenemos prácticamente influencias tanto del sureste asiático como de Europa y ahora de Latinoamérica. y para esos efectos estamos prácticamente haciendo la penetración y llegándole a ese consumidor que está ávido de conseguir productos nuevos, exóticos y de cortes de mayor calidad de comida orgánica y de productos que en Perú se pueden producir con bastante control de calidad se pueden vender acá en Australia sin ningún inconveniente. En las tiendas de alto consumo en Australia es importante señalar que aquellos exportadores peruanos que quieran comprometerse, que quieran penetrar esos mercados, generalmente estas tiendas de alto consumo tienen el producto en su propia marca y tienen que ser fabricados estos productos con las especificaciones exactas de empaque, logos, etc. pero yo creo que lo más importante acá es establecer el compromiso de suministro continuo. El suministro continuo en base a contratos que deben ser cumplidos. No es una cuestión de suministrar de acuerdo a la estación. No se va a poder porque realmente en las tiendas de alto consumo hay un espacio que tiene que estar lleno continuamente para el consumidor. que no es el caso del proceso de venta al detalle de los productos que nosotros estamos comercializando en otras tiendas. Sin embargo, fundamental y que esto quede bien claro, el proceso de suministro debe ser continuo. Y hay que establecer compromisos a largo plazo para el beneficio tanto del importador como del exportador. El éxito de cualquier tipo de negociación que se pueda dar con respecto a alimentos estriba en que haya continuidad de suministro. Vivas Logistics quiere expresar el agradecimiento a la Cámara de Comercio Australiano y Peruana. Pero también quiere mandar un saludo a todos los miembros de PROM Perú. Esperamos que de alguna forma le podamos brindar el respaldo que se necesite para efectos de los procesos de importación de productos manufacturados en Perú. Gracias. Muy bien, hemos culminado esta jornada de oportunidades comerciales en Australia. Esperamos que haya sido de su grado e información sea bastante útil. Las presentaciones estarán colgadas el día de mañana a partir del mediodía. Y la próxima semana tendrán también el acceso a los videos porque han sido grabados. les agradecemos. Les agradecemos su asistencia tanto presencial.